Es la historia de David, el hijo menor de Isaí Perteneciente a la tribu de Judá, descendiente de Abraham Desde muy joven fue pastor, varón de noble corazón Tenía actitudes musicales, gran adorador Fue el segundo rey de Israel, hombre de guerra, soldado de Dios Victorioso en las batallas, líder apasionado Es conocido como el salmista Es el rey David, conforme al corazón de Dios Un guerrero valiente, poeta adorador Brillante y virtuoso rey, lleno del amor de Dios Un líder notable, obediente a su llamado Su nombre significa el amado o elegido de Dios Varón esforzado y valiente, humilde pastor David clamó Borra todas mis maldades, cree en mí, oh Dios Un corazón limpio y renueva Un espíritu recto dentro de mí David se enfrentó al filisteo Goliath Y nunca tuvo miedo, realmente estaba confiado en que Dios Le daría la victoria Y le dijo al gigante Tú vienes contra mí con espada, vienes a mí con lance y jabalina Más yo vengo a ti, Goliath En el nombre de Jehová De los ejércitos Jehová te entregará hoy en mis manos Y yo te venceré Y toda la tierra sabrá Que hay Dios Que hay Dios El amor de Dios Un líder notable Fue obediente a su llamado Un guerrero Es el rey David Conforme al corazón de Dios Conforme al corazón de Dios Un guerrero valiente Poeta adorador Oh, brillante y virtuoso rey Lleno del amor de Dios Un líder notable Fue obediente a su llamado De tu descendencia Vendría el Salvador Jesús Del linaje de David Jesús Hijo de David Salma de David Jajaja Hue Jajaja Es Más Más Al Jajaja 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 T